¡Sí! ¡Es hora de que disfruten, las nenas! ¡Archid, señoras y señores! ¡Ahí ya! ¡Uh! Y ahora voy a romper tres tablas con los ojos cerrados. Estas tablas las disparan desde esa máquina lanzadora de tablas. ¡Ahí va! ¿Qué tal, nenas? ¿Os ha molado? Supongo que eso es que sí. ¿Por qué nunca haces nada así para mí? También soy una chica. Tú no eres una chica. Eres... ¡Chin! ¡Gracias, colega! Pero... ¡Yo soy su novia! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Excepto Abyo! Así que quieres que Abyo se fije en ti, ¿eh? Entonces, ¿por qué no le preparamos unos deliciosos dumplings de amor a la mostaza picante? Después de todo, el corazón de un hombre se gana a través de su intestino. ¿Eh? O, mejor dicho, su estómago. ¡Ahí ya! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Abyo? ¡Oh, Abyo! ¿Te apetece probar mis dumplings de amor a la mostaza picante? ¡Vaya tela! ¡Qué rico! ¿Qué llevan? ¡Mostaza! ¿Mostaza? ¡Mostaza! ¡Yo soy alérgico a la mostaza! ¡Ay, guau! Estoy muy mal. Tengo que hacer otra cosa. El caniche bailarín le dice al pato sedado. ¿Cómo que no eres un silbato? A los chicos les gustan las chicas con buen humor. Lo que debo hacer es reírme con todo lo que diga Akio. ¡Rápido! ¡Ven rápido! ¡Senta se ha caído al pozo! ¡No, de verdad! ¡Se ha caído al pozo! ¡Chin! ¡Estás bien! ¡Olvídalo! ¡Le salvaré yo solo! ¡Qué curioso! ¡Creí que era una chimenea! ¡Ah! ¡Fingiré estar en peligro! ¡Así tendrá que salvarme! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Pura perfección! ¡Hola, Bolli! ¡Quiero que me secuestres! ¿Cómo dices? Este es el trato. Si finges que me secuestres, te daré un bote muy grande de gomina para el bigote. ¡Oh! ¡Engomíname! ¡Engomíname! ¡Ajá! ¡Mírame! ¡Yo solo me preocupo de mis asuntos! ¡Ajá! ¡Creo que voy a secuestrarte! ¡Oh, no! ¡Espero que no haya ningún chico encantador por aquí que me lo impida! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Uuuh! ¡Gaí ya! ¡Toma! ¡Se te ha caído esto! ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡Y buena suerte con la escena! ¡No ha colado! ¡Toma tu bobina para el bigote! ¡No dejes que se vaya, Mugi! ¡Si la secuestramos de verdad, puede que consigamos más productos de cosmética! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué realismo! ¡Cogedla! ¡Ahora pediremos un rescate por ella! ¡Eh, zombies! ¡Quién sabe escribir! ¡No sabía que supieras el idioma de los zombies, Buca! ¡Piensa en el estilado que tendrás! ¡No! 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 ¡Ahi! ¡Y ya! ¡Uy! 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 ¿Qué? ¿Contentos? No hay zombie que se me resista. ¡Buca! ¡Yo quiero que me salve Accio! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Disfruta de un relajante y ácido baño! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Tah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Sin mi bigote no tengo fuerza! ¡No soy nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya tela, Chin! ¡Eres requete chula! ¡Eres mucho más guay que las otras chicas! Aunque me hubiera podido defender yo solo. ¡Esto no ha terminado! ¡A Muji no se le derrota tan fácilmente! ¡El bigote me crecerá pronto! ¡Y entonces volveré! ¡No sentimos! ¡Oye, para! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Apertaos! ¡Ja, ya, ya! ¡Oh! ¿Perdona, Dohaa! ¡Ay! ¡Yo no perdono! ¡Aaauu! ¡Yo le he pisado un zapato! ¿Qué has hecho tú? ¡Tu ropa quedará reluciente en un saltiamen! ¡Chin! ¡Gracias! ¡Que tengas un buen día! ¡Enseguida te atiendo, Doga! ¡Atiéndeme ahora mismo! ¡Y no te olvides de poner el lavado diabólico! ¡Lo, lo, 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 lo haré! ¡Y sin almidona! ¡Pinto, pinto, gorgorito! ¡Pinto, pinto, gorgorito! ¡Oh! ¡Son solo calcetines que podría pasar! ¡Limpio y suave! ¡Huele muy bien! ¡Ahí va! ¿Por qué he hecho eso? ¡Venga! ¡Vamos a ser malas y groseras! ¡No, Chin! ¡La gente te quiere por ser buena y amable! ¡Mierdete, viejo con alas! ¡Hola, Puka! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué ocurre con nuestras armas? ¡Alguien las ha roto! ¡Ay, ya! ¡Oh! ¿Quién haría una cosa así? ¡Ay! ¡Cuando encuentre el que ha hecho esto! ¡Ay! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va! ¿Quién te daría una camisa de goma, Abjo? ¡Qué mal lo debe de ser! ¡Ay! Detenedlos. Haced que tengan buen día. Cambio. ¡Alguien ha destrozado mis armas de entrenamiento! ¿Qué? Cambio. No encuentro los cuernos de mis renos. ¡Acaban de robarme mi nube móvil! De acuerdo, de acuerdo. ¡Cálmense todos! Resolveré este misterio. Cambio. Alguien ha quitado los tornillos del andamio. ¿Quién haría algo tan malvado? Cambio. He visto por aquí a Puca hace un momento. Ha sido ella. ¿Puca? ¿Estás segura? Cambio. Sí. Ha hecho cosas así por toda la aldea. Ha sido muy mala. No te muevas, Puca. Cambio. Puca nunca haría cosas así. Es una niña muy buena. Es una niña muy buena. Y encantadora. Lo siento, pero Chin ha sido testigo de ello y una niña como Chin nunca mentiría. Cambio. ¡Recórcholis! ¿Habrá tenido malas compañías? ¿Querrá llamar la atención? El caso es que quizás hayamos fracasado como tutores. No. No, no, no... No, no, no. ¡Pobre Pucca! ¡Todos creen que eres mala! ¡¿De qué más te puedo culpar?! ¡No hagas eso, Pucca! ¿A qué viene todo este jaleo? ¡Pucca! ¡No hagas eso! ¡Aléjate de mi gomberra! ¡Eh! ¡Que miráis todos! ¡¿Qué está pasando?! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Este calcetín se va a pasar una temporada entre rejas! ¡Cambio! ¡Es increíble como un solo calcetín puede estropear toda la colada! ¡Circulen! ¡No hay nada que mirar por aquí! ¡Cambio y corto! ¡Si ese calcetín era de otra persona, ¿dónde está el mío? ¡La, la, 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 la! ¡Hola, lindos amiguitos del bosque! ¡Ya, la, 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 la! ¡Ah! ¡Puñetazo Tigre Mono! ¡Ya! ¡Pataba Gallo de Hierro! ¡Ya! ¡Ja! ¡Puñetazo Tigre Mono! ¡Ya! ¡Pataba Gallo de Hierro! ¡Ya! ¡Perentazo Tigre Mono! ¡Ya! ¡Pataba Gallo de Hierro! ¡Ya! ¡Buñetazo Tigre Mono! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gallo de Hierro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya hemos entrenado bastante! ¿Cuándo empezamos a luchar de verdad? Para llegar a ser maestro hay que entrenar toda la vida Alardear así te hará pasar vergüenza y también perder la cara ¿Ah, sí? Ya te enseñaré yo a alardear Ah, ya, 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 ya ¿Os gusta lo que veis? ¡Allá! ¡Allá! Le dije al chico que perdería la cara, pero ¿alguien hace caso a Chang? ¡No! ¿Qué? ¡Oye! Nadie puede robarle la cara a mi amorcito sin pagarlo caro. ¡Vamos! ¡Deja de relamerte, ¿vale? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Tiene que estar por aquí cerca! ¡Apio! 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 ¡Oh! Debería dejar de comer alubias. ¿Eh? ¡También coles de Bruselas! ¡Apio! 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 ¡Dejadme! ¡Apio! ¡Apio! ¡Ahí va! ¡Los pájaros han llevado la cara de Actio! Pero, ¿dónde está su cuerpo? ¡Ay, ya te tengo! ¡Ay! Debemos tener más cuidado. ¿Eh? ¡Actio, cuidado! ¡No pises el rastrillo! ¡Cuidado con ese montón de cristales rotos! ¡Y con el alambre de púas! ¡Y con el... ¡Elefante! Con una pala le sacaremos de ahí. Y luego iremos a por los pájaros. A ver. ¿Quién quiere más helado? Uno para ti, ángel mío. Y otro para ti, cariñito. ¡Aonde fuera, pajarracos! ¡Y otro para ti, hermosa mía! ¿A quién llamas hermosa? Esta cara es más fea que el trasero de una mula. ¡Ahí va! ¡La perdimos otra vez! ¡Uy! Deberíamos vestirle con algo de ropa, ¿verdad? ¡Qué mala suerte! No hay donde cubrirse. Si entramos en ese campo abierto, Garu nos verá llegar. Tiene que haber otra manera de que no nos vea. ¡Perfecto! ¡Un disfraz! ¡Ahora, Garu, prepárate a beber de la amarga fuente de la venganza! ¡Garu, cuidado! ¡Soy yo, el loco Abio! ¿Ves? Somos amigos. Hagamos cosas de amigos. Ven hablar. O lo que hagan los amigos. ¡Eso es! Más cerca, más cerca. ¡Ya! ¿Qué tal? ¡No funciona! Tenemos que encontrar la cara y... ¡Uy! ¡Qué flor tan bonita! Sigue acercándote, más cerca. ¡Eh! ¿Quién es ese tipo con la cara de aquí? Cerca, más cerca. ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo he recuperado! ¡Tengo cara! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, cielo! ¡Yo arreglaré esto! ¡Ah! ¡O Gotta la Mar deverine! ¡Oh, cómo puedo! ¡Ah! ¡Boo! A ver, qué pasó! ¡Oh, cómo puedo hacer! ¡Poibo! ¡Oh, v projects que estaba en tu casa... ¡Oh, qué paso! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué desastre estilístico! ¡No perdamos más el tiempo! ¡Vámonos! ¿Qué os ha parecido, señoritas? Tiene estilo, pero sin fundamento ¡Está más hueco que una nuez podrida! ¡Es perfecto! Buenas, somos de la casa Sunlow Este es el señor Zoom JT y yo soy Starla Pues hola Recorremos el mundo buscando al elegido Y estamos convencidos de que eres tú Pero antes debes superar una prueba Tienes que elegir el objeto que más merezca tu amor Solo el verdadero elegido sabrá cuáles ¡Que empiece el espectáculo! Exfoliación, maquillaje, carmín, sombra de ojos, hilo dental, gomina, éxito Aldeanos de Suga Os presento al fabuloso Abyo El elegido ¡Oh, qué ciego! Estamos ante la banal naturaleza de la belleza Es decir, ante el fabuloso Abyo ¡A ver! ¿Por qué os consideráis unos expertos? Recibimos nuestra formación en la casa Shalow Y allí aprendimos todo lo que hay que saber sobre la moda Pero después de que el anterior elegido perdiera el interés y la línea Emprendimos este viaje para encontrar al siguiente elegido Llevamos muchos años viajando ¡Pero por fin lo hemos encontrado! Pónganse a la cola, señoritas ¡Hay suficiente para todas! ¡Sí! ¿Qué palabras tienes para compartir, gran intuitivo? Los vaqueros no tienen por qué apretar tanto ¡Eh, chicas! ¿Os apetece acompañarme a mi superficial, nuevo y frívolo salón? ¿De dónde viene esa música? ¡Ah! ¡Allá! 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 ¿Estáis listas para bailar, muñecas? ¡No se mueva, gran rojo! ¡Uy! ¿No estoy en la lista de invitados? Voy a ver ¡No! ¡Chicos! ¡Voy! ¿Abyo? Sí, podéis dejar de gritar e interrumpís mi vacuitán De acuerdo ¿Quién quiere un trozo de mí? ¡Ah! ¡Allá! 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 Buenas noticias, fabuloso Este pollo Kumpou no tiene mucho sabor Ha llegado el momento de que abandones Uga y de que vengas con nosotros a la casa Salon Pasarás allí el resto de tu vida dirigiéndonos en un salón de belleza herméticamente cerrado ¿Herméticamente cerrado? Suena genial ¡Ah! ¡No os llevaréis a mi querido novio! Sería mejor que te preocuparas de tus asuntos ¡Ah! 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 ¡Hora de acicalarse! ¡Mi pelo! ¡Mi lindo y hermoso pelo! ¡Estamos! ¡Pasados de moda! ¡Silencio! ¡Basta! ¿A qué viene todo esto? ¡Ser el más bello es mi destino! ¡Ahí ya! ¿Qué les ha pasado a tus abdominales, Abyo? ¿Qué? ¿Esto? Supongo que me he abandonado un poco últimamente, pero no hay por qué enfadarse. No. ¡Adiós, Michelin Sabio! ¡No! ¡Alto! ¡Habíais dicho que era el elegido! Sí, pero eso era antes y no ahora. Antes y no ahora. ¡No llores! A mí me parece que sigues estando fabuloso. ¡Esta escena está pidiendo a gritos una banda sonora! ¡Oh! ¡Soy muy capaz de un yogurín! ¡Yo me siento muy de aquí! Fijaos en mí, que salto así Y bailando soy feliz Mírame a mí, te animo a ti Desde que te conocí Tengo todo lo que quiero, sí ¡Todo! Hasta tu novio me prefiere a mí ¡Oh! ¡Yo! Estoy súper ilusionada por el gran partido del sábado ¡Yo también! ¿Qué te parece si yo, la chica más popular del instituto, animas al chico más popular del instituto? ¡Tú! ¿Por qué? ¿Qué chico no sueña con salir con esta animadora? ¡Oh! ¡Qué mujer! ¡Qué presumida es! ¡Pero ya veremos quién ríe la última! ¡Vamos, Puka! ¡Hora de ensayar los ejercicios! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! Para ser animadora hay que entrenar muy duro ¡Arriba y abajo! ¡Y arriba y abajo! ¡Y debéis ser más coquetas con el ejercicio! ¡Así! ¡Ah! Perdona, Rin Rin ¿Puedo intentar entrar en el equipo de animadoras? ¡Tú! ¡No me hagas reír! ¡Vale! Vamos a ver cómo das la voltereta lateral ¡Mientras se pintas los labios! ¡Ah! ¡Ese color no te favorece nada! ¡Chicas! ¡La pirámide! Bueno, ¿a qué esperas? ¡Los aspirantes arriba! ¡Mientras te cambias el reinado! ¡Qué muermo! Muy bien, ahora baila. ¡Rápido! ¡Más rápido! En mi equipo no hay sitio para chicas sudorosas y repelentes. ¡El siguiente! Siempre que hemos jugado contra los zombies nos han machacado, nos han aporreado y nos han hecho polvo. ¡Pero esta vez vamos a ganar porque los tortugas nunca nos escondemos bajo el cabalazón! ¡Bueno, chicos! ¡Nada de travesuras! ¡Sed buenos! ¡Nos tamparemos vuestros cerebros! ¡A zampar sin parar! ¡Sus cerebros sin guisar! ¡A zampar sin piedad! ¡Veinticinco, seis, dos, cuatro! ¡Va! ¡Soy bueno! ¡Soy genial! ¡Soy... ¡Me voy! ¡Bim, bam, bim, bam, bam! ¡El más guapo ganará! ¡Es obvio que es mi novio! ¡Caray! ¡Soy todavía más impresionante en fuegos artificiales! ¡Lanzadme más alto! ¡Eh! ¿Puedo ver mi planeta desde aquí? ¡Quiero una Zeta! ¡Zeta! ¡Quiero una O! ¡O! ¡Quiero un... ¡Hombre! Ocho, seis, siete, cinco, trescientos, nueve. ¡Va! ¿Quién? ¿Bah? ¡Bah! ¡Sí! ¡Ay, ya, ya! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Quiero una A! ¡Quiero una U! ¡Es lo que dices! ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, tú! ¿Un touchdown aquí? ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Menudo arbitraje! ¿Qué sentido tiene alardear cuando nadie nos está mirando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Digua! ¡Se acabó! ¡Ganan Garu y las Tortugas! ¡Sí! ¡Tacosas! ¡Vaya, qué bonitos! ¡Qué elegante, ¿verdad, Won? ¡Mira lo que he comprado! ¡Oh, qué reloj tan bonito! Pues espera y verás todo lo que hace. ¡Increíble! ¡Es casi real! ¡Mi coco! ¡Won! ¡Vuelve! ¿Qué te pasa? No lo sé. Sin Won no me encuentro bien. ¡Ay! Añoro a mi pequeño Won. ¡No te apures! Lo encontraremos y te sentirás mejor. ¡Estoy viendo a tu pollo! ¡Pero aquí! ¡No! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Encontraré a Won! Y si no, podré solucionarlo de otra manera. ¡Y si no, podré solucionarlo de otra manera! ¿Qué tal ahora? Gracias, Apio. Es que estoy muy preocupada por Juan. Mi padre está buscándolo y... ¡Lo tengo! ¿Has encantado a Juan? Eh, no, pero tengo otra solución. Un bulldog francés. Oh, vaya. Gracias, papá. ¡Pink! ¡Espera! ¡Yo te salvaré! Gracias, Puka. Ya estoy mejor. Bueno, he hecho mucho de menos a Juan, pero creo que ya he pasado lo peor. ¡No te vas a estar bien! ¡Problema solucionado! ¡Qué bien! ¿Has encontrado a Juan? Eh, no, pero tengo una solución provisional. Gracias, papi, pero... ¡Pesa un poco! Mejor, así reforzará los músculos de tu espalda. Si tú lo dices... ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Alegrate! ¡Encontré la mascota perfecta! ¡Un pez siamés luchador! ¡Estás guapísima! ¡Mírate! Estoy bien. ¡Jean! ¿Pero qué te ha pasado? ¿Eres tú, Abjo? Yo no lo sé. Todo está tan oscuro. Acércate. Sí. Más cerca. Sí. ¡Está delirando! ¡Genial! ¡Te he encontrado un pájaro! ¡Un pato, mandarin! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Habir! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Guan! ¡Uy! ¡Cómo me alegro de verte! ¡Po... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobrecita mía! ¡Oh, Guan! ¡Cuánto te he añorado! Pa, pa. ¡Hurra! Me siento mucho mejor. ¡Hurra, bravo! Yo también te quiero, Won Te dije que no te preocuparas Has recuperado a Won Y mi reloj de cuco es ahora el doble mejor